Los constantes escándalos políticos ligados a actos de corrupción que están saliendo a la luz pública ponen en riesgo la seguridad jurídica del país y ahuyentan la inversión, situación que actualmente se vive en Guatemala. La crisis que se ha generado por este problema político también y las decisiones políticas juegan un rol muy importante especialmente en poder atraer inversión. En la medida que nosotros no entendamos, por ejemplo, lo que le acaba de pasar a Guatemala que le acaban de bajar la perspectiva a negativa, simple y sencillamente por todo el nivel de protestas que tienen a nivel político yo creo que en ese sentido debemos de actuar también de manera responsable. El comisionado del Foro Social de la Deuda Externa considera que mientras Honduras no tenga garantías de gobernabilidad democrática no tendrá tampoco garantías de gobernabilidad económica. Y esto hace que efectivamente todo aquel que está pensando en la probabilidad de una inversión tanto nacional como una inversión extranjera lo esté pensando un poco aunque tal vez tenga la esperanza de que sea resuelto el problema y de que en un futuro, ojalá cercano le facilite que haya un ambiente favorable para poder garantizar que los recursos que quiere invertir van a ser recuperados. El sisma político que actualmente está atravesando el país, más las constantes denuncias de actos de corrupción hacen que Honduras no sea un lugar atractivo para el sector financiero tanto nacional como extranjero y por esa razón muchos están a la espera de que se logre una estabilidad jurídica para poder invertir en el país. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Deliarita. Aníbal Recarte. Aníbal Recarte.